Conductores, durante el mes de julio, inicia la verificación en Ciudad de México y el Estado de México, para los siguientes vehículos. Autos que verifican en julio de 2024. Engomado amarillo con terminación de placas 5 o 6. Engomado rosa con terminación de placas 7 u 8. El costo por verificar en Ciudad de México es de 708 pesos. Pero si pagas fuera de tiempo, puede llegar hasta los 3.257 pesos. Mientras que, en el Estado de México, el costo por verificar es de doble cero, 1.085 pesos. Cero, 542.85 pesos. Tipo 1 y 2, 434.28 pesos. Recuerda que, en caso de que la verificación sea extemporánea, se paga una multa de 2.171 pesos. Para ambos casos se deberá hacer cita antes de acudir a los verificentros, en la página oficial de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y en la del Gobierno del Estado de México. Necesitas llevar INE, comprobante de última verificación y tarjeta de circulación. Que no se te pase.